Música Envío un saludo a todas nuestras mujeres de la Comuna y la Provincia de Chuapa decirles que este es el Día de la Mujer Trabajadora que se han ganado legítimamente por lucha social a través de los años sus espacios Hoy día en esta sociedad moderna tienen un rol fundamental donde hoy día las mujeres están trabajando de igual a igual en diferentes roles donde han dejado clarísimo sus capacidades, su inteligencia pero queda una sola cosa que es igualar los sueldos hay que seguir trabajando en eso así que darle las gracias, mis felicitaciones a las mamás trabajadoras, a las dueñas de casa a los profesionales, a tanta gente trabajadora ya hoy día la mujer no se queda en la casa todas están buscando la forma como trabajar y tener una presencia y un aporte importante a la sociedad Bueno, quiero manifestar en este día tan especial 8 de marzo en que se celebra el Día Internacional de la Mujer en homenaje al esfuerzo, al sacrificio y a la lucha que han dado las mujeres por la reivindicación de sus derechos recordemos que años atrás las mujeres no tenían derecho al voto democrático las mujeres no tenían derecho a estudiar carreras como medicina y que han sido grandes mujeres nuestras que han dado esa lucha y con estas mujeres símbolo nosotros queremos también entregar este saludo hoy día primero a nuestras trabajadoras mujeres del Departamento de Educación de la Municipalidad de Illapel pero también a todo el cuerpo que conforma el área de educación directoras, profesoras, educadoras de párvulos damas, mujeres asistentes de la educación madres, alumnas es decir, a todas las comunidades escolares nuestro saludo muy especial en este día desearle mil felicidades que sea un día maravilloso pero que sea también este el inicio para seguir avanzando a una sociedad de mayor integración de la mujer a una comuna, a una sociedad más inclusiva donde todas tienen los mismos derechos así que mis felicidades desearle mucho éxito y que a partir de hoy sea un día maravilloso no puedo dejar pasar que este año 2017 y nosotros como educación y creo que es la oportunidad especial resaltar la figura de una mujer que también nos representa la gran poetisa Gabriela Mistral que cumplió hace muy poco 60 años de su premio Nobel pero hoy día quiero también simbolizar en Violeta Parra una gran mujer que está cumpliendo 100 años de su natalicio estas mujeres valerosas nuestras que hoy representan el sentir de todas aprovechamos la ocasión también de simbolizarla y nosotros como educación estamos ya haciendo acciones para resaltar la figura tanto de Gabriela Mistral nuestra bate universal pero también de nuestra gran Violeta Parra que estamos celebrando este año su centenario para todas las mujeres del mundo de la educación mil abrazos mil felicidades y desearles mucho éxito mil felicidades mil felicidades me